Compañero, muchísimas gracias. Estoy con don Rafael Sánchez, el presidente de las acciones de vendedores del país. Don Rafael, la estabilización de precios para esta temporada, sobre todo que se viene el fin de año, ¿hay análisis o no hay análisis o se mantienen los precios para este fin de año? Gracias siempre por la cobertura que nos da HCH para los precios de la canasta básica. Quiero decirle, Denis, que no tenemos ningún problema para fin de año. Todavía no hay ningún reporte de una alza de precios en ningún producto de la canasta básica, ni los productos de la temporada. Quiero decirle que en esta Navidad, 24 de diciembre, finalizó, fue de provecho para nosotros los vendedores aquí en el mercado Zonal Belén y diferentes mercados, porque no tuvimos ningún problema, ningún accidente, no tuvimos problemas de precios, los precios estaban estabilizados, los precios de la carne se mantuvieron en un precio de 65 lempiras, la carne de res, la carne de cerdo, 52 lempiras, el arroz estaba entre 9 y 10 lempiras, el precocido, los huevos estaban 70 lempiras, el cartón, y por eso estamos muy contentos. Yo creo que este fin de año no vamos a tener ningún problema, ninguna alza de precios. Por lo consiguiente, vamos a estar pendientes siempre de cualquier adulteración de precios o cualquier producto que quiera subir ahorita de la temporada, nosotros vamos a estar denunciándolo siempre. Don Rafael, y por esa ola especulativa que siempre se da al inicio de año, la canasta básica incrementa, ¿han negociado ustedes con la Secretaría de Desarrollo Económico alguna posibilidad de congelar precios en productos de la canasta básica? Recuerde que nosotros están estabilizados los precios de la canasta básica hasta el mes de enero, nosotros no tenemos que reunirlos próximamente con el ministro Aldo Villafranca, Aldo Villafranca, entonces los tenemos que reunir y tanto el director de protección al consumidor como el ingeniero Mario Casteón, donde nosotros estamos intentando que mantener siempre los precios de la canasta básica con ninguna alza de ningún producto. Recuerde que el año pasado fue un éxito y ahora lo pretendemos hacer, estamos trabajando para eso, y aquí quien sale ganando es el pueblo hondureño. También en el tema de seguridad, muy contentos también, no tuvimos ninguna especulación de asalto, ninguna muerte dentro del mercado, ni alrededor del mercado, estamos muy contentos, la policía militar está haciendo su trabajo, Fusina lo mismo, Policía Nacional y también nosotros como adjudicatarios, como dueños de bodegas, contratamos siempre los servicios de 25 guardias de seguridad privada, donde los vienen a brindar mejor seguridad, que ahí están ellos, y quiero decirle que este año anduvo un alrededor de un 10% de incremento al año pasado el flujo de personas dentro del mercado. Solo para finalizar, tengo entendido que en enero se vence el tiempo para algún congelamiento que hubo en algunos productos, ¿eso es lo que van a negociar? Eso es lo que vamos a negociar y como le digo, nosotros no estamos queriendo hacerlo realmente en forma arbitraria, sino que reunirlos, tanto con los empresarios, con los productores, para sacar un buen tema, porque no hay ninguna decir, ¿por qué van a venir a subir los precios de la canasta básica si no tenemos ningún incremento todavía en lo que es? Usted me hablaba de lo que es la energía eléctrica, ese es un ajuste que está haciendo, no es una tarifa que está poniendo arriba, es un ajuste y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es mantener siempre los precios de la canasta básica, porque aquí el beneficiario siempre va a ser el pueblo hondureño, igual los clientes que los consumidores que vienen aquí al mercado Zonal Belén y a diferentes mercados de Honduras. Ya para terminar, les quiero pedir que este fin de año, por favor, no usemos pólvora, seamos padres responsables, no quememos pólvora, por favor, porque los niños son los que sufren, mejor como nosotros de adultos, hagámoslo nosotros y nos gusta quemar pólvora, pero lo más preferible, no quememos pólvora este fin de año. Feliz Año Nuevo, les deseo a toda la gente de HCH y a los televidentes que están viendo también. Don Rafael Sánchez, él es el presidente de la Asociación de Vendedores a nivel nacional y obviamente del Zonal Belén. Compañeros, con ustedes retornamos al estudio principal de Able Como Habla.